Un espacio digno para las personas sin techo. Un espacio digno no es una parada de metros. Un operativo digno no es limitarnos a repartir mantas y a repartir sacos de dormir, que sí se agradecen. Un espacio digno es dormir debajo de un techo, poder tener un plato de comida caliente, poder estar acompañado del perro de compañía que me hace compañía todos los días en el cajero o en el banco de la plaza. Una ducha caliente que en una parada de metros tampoco podemos tener. Eso es lo que reclamamos y por eso hoy estamos aquí. Son seis años de lucha para conseguir un plan de emergencia que proteja a las personas sin techo los días de invierno, las noches con granizo. Hemos conseguido dos reuniones con el Ayuntamiento de Valencia, con el Concejal de Inmigración y con la Concejala de Bienestar Social. Agradecemos mucho las reuniones, pero las cosas no se pueden quedar en reuniones. Las cosas hay que llevarlas a la práctica. Eso es lo que estamos reivindicando hoy. De ahora en adelante no queremos más personas durmiendo en la calle bajo el granizo. ¡Si techo no hay derecho! 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 Pero el carrer es una de las formas de exclusión más severas. A la ciudad de Valencia se estima que al voltant de 400 personas se encuentran en esa situación. Sin ser un sastre mínim para refugiarse. Tot i que es tracta de una realidad dinámica y las cifras varían al largo del año. Tanmatez, una altra part es queda fuera de estos recursos por diferentes motivos. Como ahora problemas de adicción, horarios, fin de un animal de compañía, etc. En definitiva, un seguí de circunstancias que toquen en las condiciones generales d'accés a las places del Verde y que sovint dicen sin alternativa a una parte de estas personas. Desde hace seis años, la Mesa de Entidades de Solidaridad en los Inmigrants va reclamar a la Junta de Valencia la activación anual de una operación fred en mesura que, especialmente en el mes de mes fred, cap persona el veig obligada a dormir al carrer a la nostra ciudad. No obstante, el problema perdura, como podemos ver cada día en el trabajo de nuestras entidades y como ha posado amargamente el relleno, la última onada de fred donde se ha abierto una boca de metro. Per tot això, las organizaciones que conformen la Mesa de Entidades de Solidaridad en los Inmigrants y la Mesa de Entidades de Solidaridad en los Inmigrants reclamamos una vuelta más a la Junta de Valencia la posada en marcha urgent de una operación fred municipal que contemple la obertura sin demora de un espacio digno y de acceso directo, como podría ser un pabelló poliesportivo o algún edificio público con espacio suficient para que haya personas que se quedan sin suerte, un plazo de talent y acceso a un servicio de higiene básico. Junto a esta declaración de ausencia, reivindiquemos la habilitación de albergues o ausencias en places suficientes de baja exigencia que donen respuesta a la realidad plantejada, es a dir, la creación de espais de acceso directo o en pasar la nit y dotar de un equipamiento de servicio de base. Tot això, evidentment, en el marco de una estrategia municipal más amplia de trabajo integral per avanzar en los procesos de inclusión de las personas centellar. Valencia, 26 de genero de 2017. A ver si con una buena vez conseguimos una operación frío con dignidad. Compañeras y compañeros, en nombre de todas las entidades y organizaciones que han organizado esta concentración, danos las gracias a todas y a todos y decir que vamos a seguir empeñados hasta conseguir los medios necesarios, las infraestructuras necesarias para que ningún ser humano muera de frío en la calle. ¡Seguimos en la lucha! ¡Gracias a todas y a todos! ¡Sin techo no hay derecho! 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 ¡Sin techo no hay derecho!